Cuando quieras, mi amor, no lo imaginé No sueñes esperando que lo adivinen Cuando quieras, al fin, seguiré tu instinto Ven a verte y abandona tu laberinto Si no entiendes lo que vives Si no crees lo que dicen Quizás sea porque no puedes sentir tu propio rumbo Atrapada por el monte que te hicieron Que no logras destruir Cuando quieras saber ¿Quién soy realmente? Permite que tus ojos me lo cuenten Cuando quieras, mi amor, no te lo niegues Es muy triste que no tengas Y lo deseo Si no entiendes lo que dicen Si no crees lo que dicen Quizás sea porque no puedes sentir tu propio rumbo Atrapada por el monte que te hicieron Y lo logras destruir Cuando quieras, mi amor, no lo imaginé No sueñes, mi amor, no sueñes No sueñes esperando que lo adivinen Cuando quieras, al fin, seguiré tu instinto Ven a verte y abandona tu laberinto Tu laberinto Cause la violencia, mi amor, no sueñes Y lo logras, mi amor, no sueñes Y lo logras, mi amor, no sueñes Y lo logras, mi amor, no sueñes Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video